Música Lo acompaña otro ruido de esta casa lucha libre rey muerte ¡Ocuma! Música Cerrando esta tercera ruida hace su presentación a este ring ¡Volven Drago! Música Música Para esta tercera ruida se presentan los técnicos ¿Conoces? Desde las estrellas ¡Tú están! Música 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 ¡Vamos, gente! ¡Vamos, gente! ¡No, les duele! ¡Se duelen! ¡Eso, eso! ¡Ven! ¡Cállese, hombres! ¡Vete lo que estaba aquí! ¡Vamos, Shiba! ¡Ladio, Dato! ¡Eso! ¡Abre! ¡Hombre! ¡No te dejes, no te dejes! ¡Vuelve a ver! ¡No te dejes, no te dejes! ¡No te dejes, no te dejes! ¡Abre el cuerpo, chivas! ¡Vuelve, vuelve! ¡No! ¡A la madre! ¡No! ¡No! ¡No te dejes, no te dejes! ¡No te dejes! ¡Ay, no te dejes! ¡Y arriba los rudos! ¡Rudos! ¡Rudos! ¡Vuelve a desagrón! ¡Arriba los cómics, cabras! ¡Québrasela, québrasela! ¡Québrasela! ¡Ah! 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 ¡Achala, tuve! ¡Achala! ¡Ya! ¡Achala, ahí! ¡Ay, no! ¡No te encuentres allá! ¿Cuál es esto? ¡Ay, ay! ¡Yabá! ¡Achala, ahí! ¡Ay, señor! ¡Ay! ¡Ay, ay! ¡Fiebre! ¡Fiebre, fiebre, fiebre! ¡No, no, 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 no! ¡Este! 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 ¡León! ¡León! ¡Estrenguita! 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 ¡Ya cállate hombre! ¡Tú también hijo de tu puta madre! ¡Que la chinga el culero! ¡Arriba la América! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Como trapeador! ¡Como trapeador! ¡Echale papá! ¡Echale! ¡No grabes! ¡No quiero tener discípulos en video! ¡No! ¡Noachedéntelo! ¡Gracias!